Vive, 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 cierra los ojos Viaja donde quieras estar, haz el tiempo más lento, disfruta tu momento Luces de colores te van a guiar, mi música te da vibrar Imagina, sueña, porque este es tu momento Vuela de más, vuela de más, vuela de más, vuela de más Sin miedo Luces de colores te van a guiar, mi música te da vibrar Vive, imagina, sueña Este es tu momento y de nadie más Vuela de más sin miedo Sin miedo Vuelvo, vuela, vuela Déjate llevar Sin miedo Sin miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!